Directamente ataca de nuevo a Israel, que ha supuesto la retirada de la embajadora que estaba aquí en España y también la llamada a consultas de la embajadora española en Israel, prácticamente una declaración de guerra diplomática. Porque claro, lo que no puede ser que Israel hoy haya habido un atentado, jamás han matado a tres personas y señor Sánchez diciendo todavía que Israel no cumple el derecho internacional. Vamos a escucharle al señor Sánchez y vamos a debatirlo. Jamás en Israel es absolutamente deleznable, execrable. Yo les cuento una anécdota. En la reunión que tuve con el primer ministro Netanyahu en Israel, tuve que visionar durante 20 minutos atentados y crímenes de jamás en Israel. Les puedo garantizar que fue absolutamente, en fin, muy triste, fue muy duro ver las imágenes que nos puso el gobierno. El gobierno israelí sobre esos atentados. Y cuenta con nuestra condena y nuestra repulsa. También con nuestro compromiso, lo hemos hecho siempre público, de que jamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Y en segundo lugar, es evidente que tenemos que plantear una solución política para acabar con esta crisis. Y esa solución, a mi juicio, pasa por el reconocimiento del Estado palestino. Se habla mucho de la solución de los dos estados, pero me decía el embajador palestino cuando estuve con él hace unas semanas, en realidad es la solución de un Estado. Pues es increíble que Sánchez hable del cumplimiento del derecho cuando está dando un golpe de Estado en su propio país y quiere destruir el Estado de Derecho. Es de aurora bolear, amigos. Los pájaros disparando a las escopetas. Directamente, señor Brown. A ver, lo que sí veo que es bastante más prudente en esta intervención que ha realizado ahora que la intervención que hizo cuando visitó hace unos días Israel, acompañado creo que del primer ministro belga, si no me equivoco. ¿Qué decir? A ver, todos sabemos que estamos hablando de una situación sumamente compleja. Todos sabemos que jamás es la barbarie. Yo he tenido, y lo he comentado en alguna ocasión en este programa, que tener que ponerme a resguardo cuando sonaban alarmas antiaéreas cuando estaba visitando Tel Aviv y que estaban cayendo cohetes lanzados desde Gaza. Concretamente en noviembre del 2012, en varias ocasiones que me tocó y estaba allí. Quiere decir, sé lo que viven los israelíes y sé que ellos tienen gran parte de la opinión pública que directamente destrozaría la franja de Gaza y los borraban del mapa. Y de no hacerlo es por la opinión internacional. A ver, el derecho internacional existe y las guerras son guerras. Desde el principio de la humanidad. Lo triste es que estemos en el siglo XXI y sigamos viendo guerras. Ahora se habla menos de Ucrania y de Rusia y sigue estando la guerra ahí. Y ahora tenemos el caso de Israel y de... Esto ha supuesto una declaración de guerra ahora sí ya diplomática, porque Netanyahu ya está harto de que este hombre le acuse de ser un criminal de guerra, de que quieran hacerle un juicio de guerra, que le quieran juzgar, que Israel no está cumpliendo el derecho internacional. Ahora ya estamos a la altura, no lo que pasa entre Israel y Jamás, sino lo que pasa entre Israel y España. Y esto es gratuito. Yo creo que las declaraciones, estando en Israel, después de... O sea, conoces la barbarie que ha hecho Jamás. Tú tienes que apelar siempre como dirigente a que se cumpla el derecho internacional en las guerras. O sea, es decir, Sánchez no podía decir lo contrario. Es prácticamente de libro que él tenga que hacer este tipo de discurso. El tema está en la forma que lo haces y cómo lo haces. De hecho, la Unión Europea también lo está haciendo en esa dirección. Creo que la situación es sumamente compleja para explicar en un país herido con un atentado terrorista brutal que quiere defenderse, que hoy no sé, usted defiéndase, pero intenta hacerlo de una manera comedida. Pero las formas que uno tiene que hacer es ahí donde se utiliza la inteligencia. Yo creo que Sánchez lo que ha aprendido en estos días, que sus discursos tienen mucha más repercusión de lo que él cree. Entonces, él, de esta intervención que hemos acabado de ver, a la intervención que hizo cuando fue a su visita, creo que ha mejorado, en cierto modo, el tono y la forma con la que se ha referido al Estado de Israel. Porque, sinceramente, la anterior vez fue un imprudente y demostró una falta de visión. O sea, que su experiencia política no es tan alta para meterse en este tipo de conflictos. Quiero decir, ahora mismo la presidencia de la Unión Europea le queda grande por la experiencia política que tiene, al menos a nivel internacional. Pero estas declaraciones han sido la gota que ha colmado el vaso. A partir de estas declaraciones, Netanyahu ha actuado de esta forma. Ha declarado la guerra diplomática a España de una forma que no a todas luces, vamos. O sea, se podría haber ya callado una vez, porque cada vez que habla, sube el pan. A ver, su obligación es apelar al derecho internacional, apelar a que no haya muertes civiles, que por supuesto todos estamos de acuerdo que hay que acabar con jamás, que es un grupo terrorista brutal, pero, o sea, lo que no podemos hacer es ahora mismo decir, venga, usted defínase, haga lo que quiera, señor Netanyahu. Entonces, creo que Sánchez ha estado desacertado en anteriores intervenciones. En esta en concreto, le he visto como alguien la ha leído a la cartilla internamente, ha dicho, hable usted de otra manera que no la va a liar parda. Lo que pasa es que sigue metiendo la pata, ¿no? Porque sí, bueno, muy bien, el derecho internacional, no sé si se lo sabrá, lo ha leído, se lo habrán pasado, derecho humanitario también, las diferentes convenciones, la Convención de Ginebra, Convención de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo dice Sánchez en este momento algo cuando el que lo tiene que reconocer es las Naciones Unidas? Pero, Sánchez, es que tú ya quieres ser presidente también de las Naciones Unidas y decir al resto del mundo lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Es que, verdaderamente, es que estás meando fuera del tiesto. Y, segundo, apelar directamente al derecho internacional cuando resulta, como muy bien se está diciendo aquí, que es que en este soberano país se está dando un golpe de Estado, me parece de una cara dura, impresionante, que no te vamos a perdonar. ¿A qué se refiría Sánchez cuando dice un único Estado? A mí no me ha quedado, la verdad, que no me ha quedado claro. O sea, es que de verdad es que no lo entendía, porque toda la solución de los dos Estados, por lo menos la entiendo, o sea, ¿qué quiere, que vivan los israelíes y los palestinos en un único Estado? Es que no acabo de ver. En la misma resolución de las Naciones Unidas, cuando se crea el Estado de Israel, etcétera, se crea la unidad palestina, etcétera, y entonces él no sabe a qué se está refiriendo directamente. Igual, o sea, no sabe a lo que se está refiriendo. A ver, espérense, que doña Ana no lo va a explicar. Seguro que se me escapa. No, o sea, seguramente, o sea, cuando estabas diciendo la repercusión sobre sus discursos, la repercusión en España, porque ha habido otros líderes internacionales, y Sánchez, cuando dio ese discurso, iba acompañado del primer ministro belga, y vino a decir exactamente lo mismo, lo ha dicho el señor Biden, se lo han dicho varios líderes de la Unión Europea. Las formas cuentan mucho, como se dicen las cosas. Sí, sí, efectivamente. Por eso yo he dicho que ha mejorado en estos días, porque se ha dado cuenta de lo mal que lo hizo. Las formas del señor Biden le dijo, y es el principal amigo de Israel, y es el que le da las principales ayudas militares, le dijo, por favor, no reaccionen con rabia, porque la reacción que tuvimos nosotros en el momento de las torres gemelas tuvo unas repercusiones que luego no salió tal como la política o en ese momento pensaban que iba a resolverse. Israel cuantifican que dentro de la franja de Gaza hay unos 1.200 terroristas de Hamas. 1.200 terroristas. Llevan 16.000 muertos en un mes. 16.000 muertos sobre 1.200 que cuantifican. Entre ellos mujeres, niños, hombres que tenían una vida hecha en esa franja, en esa ratonera de la cual no pueden salir ni pueden realizar ningún tipo de vida como de forma paralela podemos realizar nosotros aquí. 16.000 vidas, más que en el año y pico, casi dos años de guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, claro que se puede decir claramente, se pueden condenar los atentados de Hamas y se puede pedir a la vez que no se pueden machacar al pueblo palestino. Hamas no tiene nada que ver con el pueblo palestino. No tiene nada que ver. Que se vinculen, que sean palestinos, pero no quiere decir. Es como si dijeran, ¿ETA es todo el país vasco? Pues evidentemente no. Perdona, pero la franja de Gaza, ¿quién elija los que les dirigen? Y al final, ¿quién opta por...? Sí, pero ¿desde cuánto hace que nos hacen elecciones? Bueno, pero sí da igual, pero sí da igual. Pero es que por ese mismo paralelismo podríamos hacer... Entonces, ¿ETA tiene la potestad en su momento de hablar sobre todos los vascos? Y si en ese momento hubiésemos decidido a un atentado... No estamos hablando de eso, estamos hablando de que España ha roto. O sea, se ha declarado la guerra. No, no ha declarado la guerra. Hombre, la retirada de un embajador... No, ha llamado a consulta, no se ha retirado. Hombre, la retirada de la consulta... Es un conflicto diplomático de mucha gravedad. Os olvidemos hablar del conflicto con Israel y Hamas. El conflicto ahora mismo es entre el gobierno de España e Israel porque este tipo solo se dedica a faltar el respeto... No, no es faltar el respeto. A decir que está cometiendo asesinatos, que no sé qué... Hombre, 16.000 personas. Bueno, pero es que también le podría decir... La ONU, la ONU... Usted está dando un golpe de Estado contra el Estado de Derecho. No, hombre, por Dios, Jesús. A ver, estaba diciendo también Dalmau sobre las resoluciones de la ONU. Israel es el Estado que más resoluciones de la ONU se las pasa por ahí mismo. Y viene a decirle exactamente lo mismo. Por favor, tenga un cuidado. Los desplazamientos forzosos también están recogidos en el ordenamiento internacional. Se les está forzando a la población palestina a bajar. ¿Usted cree que está bien lo que dice Sánchez? Pues sí, ¿cómo no? O sea, usted estaría a favor que se maten, que llevemos 16.000 víctimas y no se le diga a la persona que está realizando... Oiga, que usted no lo está haciendo bien. Usted tiene el derecho a la defensa, pero busque la forma de encontrar y acabará jamás. No se le ha declarado el pueblo palestino, se le ha declarado una fuerza terrorista. No el pueblo palestino. La que gobierna. No, la que gobierna no. Esto es como decir, no se ha declarado la guerra a Alemania, se ha declarado a los nazis. No, hombre, pero es que jamás es la estructura de Estado que tiene ahora mismo Gaza. No, no lo es y aparte que jamás, desde que hace que no se tienen elecciones... Hay 300.000 miembros de Hamás en Gaza. 300.000. No. 300.000, sí. Hay 2 millones y además los mismos datos... 2 millones de gazaríes y 300.000 son de Hamás. Los datos que da el propio Mossad son 1.200, que es lo que voy a cuantificar, 1.200 terroristas de Hamás. Es lo que ellos mismos lo han dicho y lo que han dado su gobierno. Pero si lo que han dicho son 300.000. 1.200. En la zona de Hamás, en la zona de Gaza, viven 2 millones de personas. De esos 2.300.000 son de Hamás. 1.200.000 desplazados al sur. Con lo cual, no sabemos lo que va a pasar con ese territorio si se va a denuncionar Israel. Más 16.000 personas muertas. Vamos a dar palabra a la gente. Y la mayoría son niños. Yo no quiero entrar en la confusión referente a la política americana como se está haciendo aquí. Porque desde la doctrina Monroe, del presidente James Monroe en 1800 y pico, no recuerdo bien. La islazionista. América para los americanos, el pueblo americano o los americanos, sea el partido republicano o el partido demócrata, a través de su secretaria de Estado han tenido la misma política internacional, tanto para republicanos como para demócratas. La doctrina Monroe desapareció. Desde la doctrina Monroe hasta nuestros días ha sido así. O sea, que no confundamos las cosas. Y segundo, referente, yo soy imparcial, referente al tema palestino, al tema israelí, pero lo que no se puede faltar es directamente, a través del presidente de gobierno, al respeto directamente cuando hay una guerra en este momento en ciernes. Y repito, tú estás dando un golpe de Estado en tu país. Pero vamos a ver que aquí no has tenido declaraciones a favor diciendo que Putin... Perdón, que Putin también va chacando.